Vaya Carmen, aquí vos vas dirigiendo o no? Diríjalo Carmen Correcto, correcto, correcto Aquí está el puente Carmen, aquí está el puente ¿En este río venías a lavar ropa? Sí, venía antes yo Cuando era... Cuando le daban a tu mamá Por eso podía pasarse, nadar Es una casa de gente rica ¿Es casa, iglesia? No, es casa De gente, de dinero Ah Imaginaste así tu casa Ay, no, Dios mío A la derecha, nada A la derecha A la derecha, a la derecha Sí, allá Vamos bien, vamos bien Y eso que es? Una iglesia Oila, entonces hay gente de pisto Ahí me va a correr la carne La única mancha era yo acá Mira a ver La mancha de la pobreza Fíjate que yo veo que solo la entrada tiene buenas casas Ahí para allá no hay muchas buenas casas Esto está ahí, va a ajustar el dinero Ah, ok Ahí está ganado Aquí tenemos ganado Aquí tenemos ganado Pero el cielo Jajaja Vamos a ver ahí Ahí van a ver unos chuchos bien gordos Ahí van a ver unos chuchos bien gordos Recto, recto, recto ¿Dónde están los gallos en tu casa? No, más para arriba Para arriba Más para adentro Recto ¿Dónde está la Shakira? Ahí donde está la Shakira y el giote ¿Dónde está la Shakira y el giote? Ahí recto, para arriba Ah, allá donde están los carros Ahí donde está el Kia de la sede Ah Ahí es Miren este ángel, yo ando directo en la rapida Ah, sí, hombre ¿Quieres un güey? Sí, trae bien el microllito Sí ¿Un güey? ¿Un güey? ¿Pero dónde parquearse? No sé a dónde nos vamos a quedar Cama ¿Dónde debería trabajar del güey? Seguramente van a trabar los huebones ¿Me? No, güey Con miedo están Al costado están Con don lolo están Con miedo mango están Yo lo ríé pegando ladrillos Con don lolo Sí, hombre Yo estuviera pegando ladrillos ya Mira, pues Hasta los mañiles pegando ladrillos Ahorita quiero ver al paterno Yo pego, BLoga Es que nada Ay, es que la cámara anda movida Espérame antes de no avisar el nano porfa, aquí nos vamos a bajar todo ya humilde, humildera humilde humilde humildera hija no, ya perdiste la humildad no perdiste la casita no, ya no no confundas y también cual, cual, cual ¿y que está donde? ya está grande ah no, espérate que salga tu mamá, ¿dónde está tu mamá ahorita? allá, está adentro tiene que ser sorpresa hola, buenas yo pensé que ya le habían avanzado a la casa y que ya tantos huevones mentira no le creas a don Lolo ella me dijo, yo voy a ir, me dijo por la casa no, porque yo a mi papá y mamá no los quiero ver me dijo ¿a quién quiero ver? a Shakira y al Gioteme madre ay, 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 ay ya se quedó muevan aquí para que se pueda parquear bien porque ahí pasa choco mueve aquí atrás porque mire ya hay mango vaya, Carmen ¿de cuándo no veníamos? de de no habían hecho la entrada estaba no 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 la habían hecho yo la miro fue cuando venimos a dejar la primera parte yo buscando el palo de mango aquí la pila Anante salvó el palo de mango mire, pero la pila la que? la pila ah, la pila aquí estaba ah, es cierto aquí estaba Shakira anda agresiva hoy anda agresiva pues agresiva por la bunda ah, es que no había venido la Yel ella es la que la controla y la calma ah, bueno al sapo le dejamos bueno, al bañero no, ya se vinimos a descansar porque veníamos muy a hablar ya ya yo, fíate que ya habían avanzado ustedes me habían ayudado en algo pensé yo ah ahora ya nos pasaron vos 15 minutos sí, porque Gil lo vi que mandó a la ubicación pedido la ubicación hace no, estábamos en el puente cuando la pidió pues sí, pero que habían hecho pues nosotros fuimos como una hora en la silvia anda así, ya salió para abajo que este choque que había perdido y no sé fuimos allá la ubicación que este mandó fuimos al parque no, te creo que fueron a ver los bichos van a ir para allá a la comercial se fueron en la comercial estaban viendo las motos aplastó una tienda de repuestos y que fueron a hacer la ubicación cuando estuvimos comiendo allá dijimos que algún lugar así para ir a tirarlo después y habían pasado y regresaron la ubicación no vamos a pasar por la yegua llegaron que le pasa en la mano niña bien gordita la poniendo ya dijo si está engordando juguemos a jano me dolió vaya a ver cómo es ese juego vamos a hacerlo con la Angie primero vaya yo te pego a jano me dolió no me dolió vaya voy voy yo a jano me dolió ay si me dolió vaya pues venga a jano me dolió a jano me dolió no le dolió no me dolió ya ni bajarla pues no me dolió y ahí madrillo si queréis si queréis dile con mi teléfono no le dolió no le dolió vaya y así era el ejemplo viste así era el ejemplo ahora juguemos si era un ejemplo ahora juguemos hasta como sangrita ese juego lo hacíamos antes que no estaba vaya déjamele pues Wendy vaya voy primero yo y vos tenés que decir a jano me dolió déjamele no hombre bicha no lo mamás mamá dale pega con esta no pega con la otra la misma tiene que ser la misma a jano me dolió no a jano me dolió como con eso no lo va a pegar duro guapuchica si te pesa la mano mano de Thor le vamos a decir una ruleta que vaya saliéndose ahí el sapo el sapo si es para eso va ahí está el sapo va pegado primero me van a pegar en el hierro ahí ajá no me dolió ajá no me dolió ajá no me dolió me la quites me dolió doble ajá dos veces una otra yo creo que él le dolió al sapo es que te tenés que revernir hasta que te pegan despacio 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 dolió no dolió pasa el siguiente pasa el siguiente chuga 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 con Juan chuga con Juan ay no me dolió ay no me dolió ay no me dolió esa estuvo ay esa estuvo bonita el sapo el sapo el sapo el sapo guapulla vos entre más gorda más duro pegada con tu mano ah la gente y la Wendy cierto la gente y la Wendy no ponela pues la otra mano no vamos más vaya pues a mi no de gracia ni te pegué bien vos a ver si puedo es que a lo que me refiero 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 ay no la moviste mire a lo que me refiero que si la pongo así mire pues pero la otra mano porque esta toma mire como le ha quedado la mano ay no tenés que darle duro así ve con odio duro en la otra como que no la Wendy este vea que no le vamos a dar con la izquierda 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 y porque me estabas pegando con la derecha y pegaba duro vos de los dos fíjate mando la que tiene la Wendy es la derecha por eso que voy ahorita con la izquierda que cada cosita que hace y deja la carita quien la la Wendy no es que me duele la Wendy no la he fijado a esta no le va a quedar rojo en los morados no no asegura tu tiro asegura tu tiro hoy si hoy si no 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 tienen que decir que ajá no me dolió cada vez es que me hace tema para yo creo que ajá te está estorbando eso para agarrar impulso y y y y y y aquí la punta no 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 alcanza la y ya ya